¡Aquí va a ir el monstruo! ¡Aquí va a ir el monstruo! Una voz hacia la espinita Ella es una garantía Contra la droga maldita Lola, Lola la reinera Lola, que alguien nos quisiera Con el hijo en su trailer blindado Negro al que apodan El diablo Vuelve Lola La reinera Peña flor Deja la eternidad Vuelve Lola La reinera La reinera Tras la mafia Es tu guerra La reinera Cuando trae pistola en mano Deja la La reinera La reinera La trailera tiene a alguien Que la quiere como nadie Marcos, darles muerte Vuelve a lograr La trailera, me lloró Marcos, darles muerte Vuelve a lograr La trailera, me lloró La trailera lloró tome ¡Gracias!